Vamos a hablar ahora de la función contar.si, la función contar.si me va a arrojar como valor de salida a un número, este número será el resultado de evaluar cuántos valores del rango criterio 1, en este caso es un rango, cumplen con una condición que le vamos a pasar como el segundo valor de entrada en el rango de criterios 2, que en este caso es un texto. ¿Cuál es el criterio de búsqueda? Punto sí, abro paréntesis y selecciono primero el rango de la columna ID categoría, coma, después solicito un criterio, que será este texto que tengo aquí al lado, lo puedo pasar de manera directa, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el resultado de que solamente hay 6 valores del área 0, 0, 0, 2. Para utilizarlo con fechas, yo puedo construir un texto que contenga una evaluación lógica, en este caso con operadores lógicos, y utilizar la función de igual manera, igual contar, punto sí, seleccionar todos los valores que yo tengo en la columna fecha, coma, coma, y seleccionar mi criterio a cumplirse, que tiene que ser mayor o igual a primero de mayo del 2020. Cierro paréntesis, doy enter y, veo que hay 8 valores que cumplen con esta condición.